Fundado en 1556 y a hora y media de la Ciudad de Puebla y tres horas y media de la Ciudad de México, se encuentra Tepeyahualco, un municipio poblano muy tranquilo que alberga atractivos como la zona arqueológica de Cantona, la laguna de Alchichica con sus aguas color turquesa, una fortaleza y otras experiencias que estamos por descubrir. ¿Me acompañas? Agradecemos a Suzuki Angelopolis las facilidades otorgadas para la realización de este video. Rumbo al Rancho Cristal pasamos por la laguna de Alchichica, una laguna que es inmensa como podrán notar, tiene de diámetro 2 kilómetros y de profundidad 90 metros. Se dice que fue un centro ceremonial en las culturas o sirvió como centro ceremonial para las culturas prehispánicas y también se dice que está conectada directamente con el océano por la alta salinidad en sus aguas, pero lo que más llama la atención es las leyendas que rodean este lugar. Pues algunos habitantes afirman haber visto ovnis sumergirse directamente en las aguas de esta laguna y también se dice que en las noches de luna llena una sirena emerge a la superficie y con su canto enamora a los hombres que se sumergen a las profundidades para seguirla. Pues ya llegamos aquí al Rancho Cristal en Tepeyahualco. Este rancho se divide en tres áreas, tiene el área de venta y producción de leche de cabra, el área de doma natural de equinos y el área de psicología asistida con equinos. Estamos con Carlos Nevaí y Ketereí, ellos nos van a platicar un poco de cada área en la que contiene este rancho. Empezamos con Carlos, él nos va a platicar un poco de la doma natural de los equinos. Sí, aquí aprendimos en primer lugar la comunicación con los caballos para poder hacer la doma natural, que es basándonos a la naturaleza de las manadas en los caballos, en libertad. Una vez aprendida la pasamos aquí al corral para hacer todo el proceso y poder hacer unas domas sin reparos, sin golpes, todo lo más apegado a la naturaleza del caballo. Pues la verdad está súper bien para todos aquellos que estamos como a favor de un entorno más, digamos, pet friendly, pues ya los caballos ya no tienen que recibir algunos golpes para entender. ¿Cuánto tiempo o cuánta experiencia tiene haciendo domas naturales? Pues aproximadamente desde los 8 o 9 años empecé a domar solo haciendo domas naturales. Llevo en mi haber 6,301 doma hasta el día de hoy y esperamos hacer algunas más. Ok, bueno, ahora vamos a platicar un poquito más de la psicología asistida con equinos, con Eva ahí. Cuéntanos en qué consiste. Ok, bueno, así como ya lo mencionó mi papá, una vez que ya se hace la doma con los caballos, es mucho más factible poder tener como este acercamiento a nosotros como seres humanos con los caballos. A nivel cerebral, los caballos están mucho más desarrollados en el área emocional. Entonces, ellos pueden percibir y olfatear las emociones, como que estas sensaciones que nosotros o estas sustancias que nosotros soltamos cada vez que experimentamos una emoción, ellos las pueden percibir. Entonces, lo que se hace es que se une la psicología con el lenguaje de los caballos. La diferencia entre la doma que hace mi papá y la psicología con equinos es que en la doma nos convertimos en sus líderes, no como sus jefes, solo somos sus líderes de la manada. Y en la terapia asistida con equinos, nosotros queremos que nos acepten en su manada. Ahí no hablamos de liderazgo. Entonces, cada vez que llega un paciente, yo previo con esta información psicológica, ya sé el perfil del usuario, ya sé que viene a trabajar, ya sabemos más o menos qué áreas utilizar a nuestro favor. Y entonces entran, en lugar de ir a un consultorio, entran al ruado con un caballo, que puede ser que yo lo elija o ellos mismos eligen al caballo. Se le llama que ellos eligen porque nosotros como seres humanos, pues puedes decidir, ¿no? Quiero este caballo por tal color, pero en realidad hemos notado que siempre hay una conexión desde el momento en el que hay un caballo que me llama la atención y quiero trabajar con él. Entonces, entran a ruedo y es ahí donde empieza, yo le digo, que la magia. Porque a partir de un pequeño seguimiento a nivel psicológico que nosotros damos, el caballo se va adecuando y va generando una conexión con el paciente que nos lleva a lograr su objetivo por el cual él vino. Desde duelos, desde canalización de emociones, distorsiones cognitivas y, bueno, es todo un mundo que podemos trabajar ahí adentro. Ok. Y, bueno, Neva, cuéntame cómo la gente podría contactarlos. O sea, como gente que esté interesada en este tipo de terapias o en realizar la doma natural, ¿cómo podría venir y visitar el Rancho Cristal aquí en Tepeyahuaco? Claro, pues en general para el público está abierto, únicamente habría que comunicarse a los números de Rancho Cristal como tal, que ahorita se los comparto. Y, bueno, creo que ahí la experiencia desde poder contactarse con un caballo o si quieren aprender a montar, los cursos los da mi papá, a veces también mi hermana apoya en esa área. Y para la psicología asistida con equinos tenemos dos rubros. El centro como tal se encuentra en la ciudad de Puebla. Ahí tenemos el centro en donde tengo a mi equipo de trabajo y en donde atendemos a todos los pacientes que quieran y lleguen por algún motivo, pero no utilizamos en consultorios a los caballos. Sin embargo, nuestro modelo lo hemos ido adecuando para trabajar con el modelo psicológico, más la esencia equina que nosotros le pusimos. Entonces, en esencia, los caballos están presentes en nuestros consultorios. Y cada cierto tiempo hacemos nosotros ciertos eventos en donde los pacientes pueden venir y tener esta experiencia. Bueno, si la población en general está interesada y no quiere tomar terapia, por supuesto que se vale, se hacen ciertos talleres en ciertas fechas específicas. Y ahí nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Facebook como Almas y Relinchos. Y ahí estamos publicando frecuentemente toda la información que requieren para poder asistir a una experiencia de estas. Pues bueno, después de realizar la terapia asistida con equinos, en donde te ayuda como a canalizar, se podría decir, o a distinguir cuáles son las emociones negativas que te, bueno, a las que te enfrentas en tu vida diaria. Yo, la verdad, participé aquí con Sonia y descubrí que igual y me hace falta un poco de seguridad en mí misma. Y la verdad, está muy padre esta experiencia para venir como a tratar ciertos dilemas o miedos que tengas en tu vida. Y bueno, con ayuda de la psicóloga Nevaí, obviamente en terapia, ella te conoce. Luego vienes, realizas la actividad con el equino. En este caso a mí se trataba de que me siguiera, pero pues este... Y bueno, ahí fue que descubrimos que no tengo tanta seguridad en mí misma, porque pues sí me regresaba mucho a que me siguiera y si no me pelaba y todo esto. Y pues sí está muy padre, está una forma muy distinta de descubrirte a ti mismo. Y pues bueno, hay que seguir en esta aventura aquí por Tepeyagualco. Después de nuestra experiencia con los caballitos, estamos en la hacienda San Roque aquí en Tepeyagualco. Esta hacienda fue fundada en 1535 y la segunda casa grande, como le llaman a esta área, se creó en 1892. Vamos a conocerla. Esta hacienda recibe actualmente eventos sociales con cupo máximo de 300 personas. Cuenta con tres habitaciones, las cuales pueden incluirse en el paquete que elijas. Aquí también se han realizado películas, sesiones fotográficas y ofrecen recorridos nocturnos con antorchas, solo en temporada, que van desde la hacienda hasta la noria, un lugar donde se sacaba agua antiguamente, el cual tiene una torre de estilo medieval toscano de 24 metros de altura. La gente cuenta que hay muchos avistamientos paranormales en esta área. Síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como arroba MX Ruta Mágica.